Hola, muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en Resident Evil, iba a decir, en Tekken 3 Y hoy nos toca con Paul, vamos a darle caña, a ver Vamos a darle con el Paul Y primero, antes de todo, quería pedirle disculpas por no subir vídeos durante tanto tiempo Bueno, durante tanto tiempo, hasta una semana creo Pero... Es que no he podido porque se me reinició el ordenador Tuve que reiniciar el ordenador y me tengo que pasar todos los vídeos que tenía Y entre que también he trabajado toda esta semana y todo No he tenido mucho tiempo Así que pedirle disculpas por esto principalmente Y deciros que ahora, bueno, el Silent Hill, me tengo que pasar el Silent Hill, la creación de Anticute entero Y el... Y el... El Dark Cloud Pero el Dark Cloud ya veréis que Si lo habéis seguido Veréis que el... La zona de... El pueblo Estará cambiado porque ya sabéis que Cada vez que te lo vas pasando un nivel Te van dando cosas nuevas, o sea, diferentes Si repites el mismo nivel te dan cosas diferentes No sé por qué Vamos a ver Vale Pero... A ver si puedo No me deja darle el... No me deja pegarle el puñetazo, maestro Bueno, otro siguiente Vámonos, hoy estamos a foto B, tío Ayer lo grabé este juego Pero no me... No se me grabó la voz Y por lo tanto cagada muy mental Es lo que tiene haber reiniciado todos los programas y todo Que no estaban configurados Yo he tenido que configurar todo Bueno, también deciros que Si no... Si no visteis mi... Mi live con Razerbeck Está en su canal Y... Que están los canales recomendados Está a la derecha del... De mi... De mi interfaz Y... Podéis ver los lives que participé con él Fueron dos en esa misma noche Y... Vamos... Joder, déjame hacer algo, tío Madre mía, que cerdo Vale, vámonos Y ya veréis que participé con él en un live En dos, ya os he dicho Y uno, el del miércoles O sea, supongo que cada miércoles subiremos Subiremos el... Escalofrío youtubero Que será contando historias de terror y demás Así que, si os animáis Cada miércoles estaremos allí Vale Cada miércoles estaremos allí dándole caña Así que... Cada miércoles me podéis ver en el canal de Razerbeck No me deja hacer nada el puto chino este Madre mía Madre mía Bueno Empatados Madre mía Me está Pegando una buena él, cabrón Y a ver, a ver, a ver A ver qué tal Los vídeos Vale Vale Te tengo Vale Buf Casi me mata el cabrón Ay Bueno, la china de los huevos Esta me toca mucho las pelotas, eh Vale 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 Vámonos Perfecto Perfecto Uf Vámonos Vámonos Bum, me está pegando Buah Si es que ni me da Pero bueno Vale Vale A ver A ver si me la cargo ya A furciar esta Uf Vamos Ahí Vale El siguiente vídeo No sé de qué será Porque ya os he dicho Que me tengo que pasar Todo el Silent Hill y todo Así que voy a estarme Unos días Entretenido Y también como os dije La otra vez Voy a subir Vídeos Con diferentes juegos Solo será para Para enseñaroslo un poco Yo jugarlo un poquito Y si veo que son Juegos que me puedo Puedo hacer Más vídeos Pues salen más vídeos Pero en principio Serán juegos que Que voy a Voy a enseñar solo Vámonos Placaje Venga la Nina En el 8 Falta el Hihachi Y Y se acabó Vale Mira es que no Buah esta zorra Mira es que no para de pegar Mira no No Me pega por el suelo Me pega por el suelo Un puñetazo Así del suelo No entiendo Vámonos A ver A ver si me la cargo No podré No podré Es que el pole este No me gusta mucho A mi O sea Es un personaje Que me mola Pero no Es que comparado Con otros Mira si es que No Buah Me ha follado Bueno Primera muerte Mira si es que Me hace de todo Es que ya Ya me saco un montón De Vale Vámonos No 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 me mates Vámonos Muerta Eso me quito Un porrón Vámonos Fuera Cogida No Madre mía Puta zorra Vamos Vamos Venga Muerta ya Madre mía Llevamos 6 minutos Y 14 de peleas De peleas De vídeo Llevaremos un poquito más Supongo Ya sabéis Que os dejo las muertes Porque no De momento No me han matado mucho Digo de momento Porque Este me ha dado Por culo Mira A ver Os lo he dicho Me daría Vámonos Vamos La última ronda Va Madre mía No quita eso Madre mía Es que no me mates Tío No tengo ganas De empezar Vámonos Vámonos Madre mía Solo va a matar La Nina De momento Pero para De pegarme Vámonos Ahora revive al viejo Y se transforma En nogre Fuerte Feo Uff Es verdad No me acordaba De esto Vámonos Chilenaka Dejo el replay Dejo el replay Poma Vale Pues ya hemos ganado Así que os dejo Con el vídeo Final del juego Bueno De la historia De Paul Que esto es lo bonito Del Tekken 3 Que salía en estos vídeos Bueno Los demás también salen Pero No este mola más El poli feo Todos los vídeos Tienen alguna relación Con La historia Con la historia En general Del Tekken y tal Menos este Porque este Que el metro No da multa Y ya está Y se acabó Bueno pues Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis darle a like Suscríbete Y sus favoritos Y todas esas cosas Y nos vemos en el siguiente vídeo No sé de qué será Así que Un besito a todos Y hasta pronto Adiós